El pasamiento en una bola, dos strikes, Rodríguez se eleva hacia el jardín central, tiene distancia el batazo, Robles está esperando la pelota, está del otro lado, con ronde Rodríguez que tiene mucha fuerza, la sacó por el center field, los leones amplían ventaja, ganan ahora 3 por 1. ¡Gracias por ver el video!